2 No me interrompa Oye la central, que nos depara Tiamundi Nos depara un caso que ha estremecido todo Puebla Y es el caso de Erika de la Vega Pues esta política que está buscando justicia Después de que un panista, pues Eduardo Alcántara Montiel La violentó y pues ya llegó a tribunales electorales Y ya hubo una sentencia Ojalá que con sus dos manos se defienda Pues vamos a ver cómo se defiende este político Pero también vamos a hablar largo y tendido en el siguiente bloque Con esta amiga Erika de la Vega Sobre todo lo que vivió La verdad es que es una situación muy muy lamentable Que no deberían estar viviendo las mujeres Que están buscando puestos y espacios políticos y electorales en este país Y que ninguna mujer Porque también sabemos que los trabajos Para tener un trabajo, muchas veces los jefes o los dueños de las empresas Las violentan Entonces pues hoy está acá Erika con nosotros Vamos a un corte y regresamos con ella Y lo prometido es deuda Hoy está con nosotros la guapísima Erika de la Vega Para platicar pues de todo el relajo que se armó en torno a la sanción De el diputado del PAN Lalo Alcántara Erika que gusto tenerte con nosotros Gracias por venir Gracias por venir Aplausos Tenemos risas, paz y también algunos aplausos Pero oye ya entrando en seriedad Porque este tema es serio Esta primera vez que nos vamos a poner serios Entonces ya se iba a decir el asqueroso El puerto Eso no es independiente del tema serio Pero serio es que un político, un diputado Este pues en estos terrenos Y este todavía en su cargo Acusado por estos temas Pero cuéntanos como empezó todo ¿Qué pasó Erika? Porque este pleito con Lalo Rivera O más bien pues esta lucha contra Lalo Rivera Y contra Lalo Alcántara Perdóname, contra Lalo Alcántara Saludos a Lalo Bebé del bus Qué chulo Este no, a Lalo Alcántara Nada que ver, como dicen Aparte la de res, aparte la de puerco Sí, exacto Y esa de res, mira Harta calidad de Miguelito Rivera Sí, sí, sí Pero hablemos del puerco Perdón, del diputado Del diputado ¿Qué pasó? Porque fuiste violentada Y tú buscabas un cargo de elección popular Y ahí deriva toda esta violencia en tu contra Sí, como ustedes saben En el 2021 venía el tema de las elecciones Para el cambio de los ayuntamientos Diputaciones federales y locales Y pues en San Pedro Cholula Estábamos en muy buen lugar No te concentras Obviamente en un tema de trabajo político En un tema del acercamiento con la gente Estás preocupado por otras cosas Eduardo Alcántara Ya había dado señales de acoso De hostigamiento Mucho antes del proceso En el 2018 Yo lo conozco en un evento Y de ahí me sale por todas las redes Por inbox A buscarte A acosar, digamos Sí, incluso yo no le di mi teléfono Y creo que fue Genoveva Bueno, porque pues Ella también alguna vez me la encontré en una comida Y me dijo ¿Ya conoces a Eduardo Alcántara? Es tu fan Eres su crush No sé qué Oye, soy una señora Pero a veces cuando estás divorciada Parece que traes un letrero ahí ¿No? No sé Entonces es lo que menos de verdad Me interesa Tú estás preocupada Por cubrir los temas de tus hijos Por salir a trabajar O sea, nada que ver Genoveva, como ustedes saben Era otra persona Muy diferente a la que es ahorita Era una mujer sumisa Obviamente éramos del grupo político De Rafael Moreno Valle Ella era consentida de Uquil Castañón ¿Por qué no decirlo? Digo, yo también estaba en ese grupo Pero pues jamás operé nada Que fuera contra mi voluntad Ya se delindaron responsabilidades Pero ella obviamente Ya traía como la intención De traicionar Acordaba con otros personajes enemigos Incluso ya en ese entonces de Rafael Y demás Eduardo Alcántara Pues si yo De repente me salió un mensaje Una vez que fui a dejar a mis hijos Lo he comentado A una fiesta en la noche Como estaba conectada Hablando con mis hijos Les estaba esperando en la camioneta Me sale de repente Hola, ¿cómo estás? Hermosa Y te conocí en el evento Y no sé qué Y cuando me dije Ah, es este Porque él llegó a decirme Que él sabía Que yo andaba aspirando A algún cargo de elección popular En San Pedro Cholula Que él se estaba ganando La confianza de Genoveva Huerta Que él podía llevarme la imagen Que pues era ahora sí que Casi casi De comunicación política Y esas cosas Decía que no me interesaba Porque sí lo vi muy intenso Muy insistente Y pues ya los mensajes Que me mandaba Cuando me saludaba Eran obscenos Entonces Yo lo que le pedí Fue respeto Y Cuando bueno Ya No me interesaba Ni me acordaba de él Cuando hablamos Genoveva Huerta Los aspirantes Nos fue llamando uno por uno Ella me dijo Erika Estás muy bien En las encuestas Esta aquí está Estás tú Lolita Parra Y Paola Angón Que es prima de Jorge David Y que la vamos a ayudar Y que ojalá Ella esté en tu En tu planilla Y demás Yo le dije Sí No la conozco Y cuando la vi Bueno sí la conocía De CEP De que ella tiene En una escuela O algo así Entonces Pues sí la saludaba Ella ya no me saludaba Desde ese entonces Y Para no hacerte el cuento largo Porque ya todo está sentado En la denuncia Este Me dice Genoveva Pero le tienes que Documentar todo tu trabajo A Eduardo Alcántara Pero todavía Te lo juro Ya lo conocía Ya sabía Pero dije Ah sí Pero no me imaginaba Otra vez que era él O sea Si no lo traías Nada Ajá Y entonces cuando me decía Le dije a él Oye Aquí está Lo he bloqueado De tres números diferentes Lo he bloqueado De mis redes sociales Porque de verdad Es muy intenso Y yo ya me cansé De decirle Que pues por favor No moleste No o sea Tú le dices a la gente Y entienden Y ya no te Te vuelven a molestar O sea tú se lo advertiste A Genoveva Sí se lo advertí A Genoveva Estamos hablando De qué año O sea Ya en el 2021 Ok Ya cuando se dio Toda la efervescencia política Entonces este Ay no hace nada Es inofensivo Claro que ladra No muerde No romantizaba No es un fan Romantizando el acoso Eso Es un fan Ay yo un piropo Amiga No aguantas nada No me imagino a la Genoveva Tú tan grandota ¿Qué te va a hacer? Así ya te Ya le hicieron Le hicieron la imagen Pero bueno Entonces este Pues dije Ojalá y tengamos Una relación de trabajo Obviamente pues Estoy recorriendo Las fotos auxiliares Te mando las fotos Sí ya sabes Hermosa Bonita Guau O sea mil cosas Incluso En su defensa Ahora dice Pues por qué no Me denunció Cuando le dije Que estaba guapa Pues imagínate cuántos Tendrías O sea no es No es vanidad Pero muchas mujeres Pues ya parece Que por eso Vas a denunciar No seas cochino Lalo Alcántara Mira yo A mis amigas Les digo reina chula Pero no por eso Es Bueno Según yo no sé Bueno Entonces Obviamente Este Pues le mandaba Las fotos De las reuniones De la gente Me decía Mándame una tuya ¿Qué? Ah Perdón Una tuya Una foto tuya Entonces En vez de contestarle Porque yo me había cansado De decirle Que lo que quería Era seriedad Y el trabajo Y que pues Si Genovevalo Solapaba en eso Entonces le decía Oye qué No sabes lo que haces No Pero es que Te iba a decir nombres Este Fulanita de tal Sultanita De las que ahorita Están en el poder Y de las que son Aflaudidoras De Genoveva Ellas sí Sí me mandan ¿Y por qué tú no? ¿No? Este ¿Por qué La que está ahorita En Chululá? Sí Y tú no Cosas Cosas de ese tipo En vez de contestarle Le mandé a Genoveva Porque creo que no entendía Con palabras Este señor Es un animal O sea no entendía Con palabras A veces los alimentos Te entienden O pegándole Son muy inteligentes Pues a lo mejor Hasta más Pero bueno Total que ya Este Se los mandé a Genoveva Se reía Se burlaba Ja 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 Este amiga No lo conoces Es a todo dar No sé qué Y le seguí documentando El trabajo Y entonces ya Alguna vez Estaba yo Bueno ya El día que pasó todo Porque si Volver a contar Sí Sí claro Revive Sí Este Estaba yo en Una reunión con mi equipo Me acuerdo perfecto Porque fue el día Que desgraciadamente Falleció Don Alfredo Torres El cronista de Cholula Me dieron la noticia Yo estaba dando el pésame A su familia Y me habla por Whatsapp Y me dice Erika se está definiendo todo Estás muy bien Este posicionado Y así Te necesito en mi oficina Ya tengo aquí documentado todo Y hay una definición No sé cuánto Y le dije Sí Era nueve y media de la noche Está Gracias a Dios Mi amiga Elia Suárez De la exdiputada Le dije Acompáñame Este No confío en este señor Porque siempre se me hacía El aparecido en todos lados En los restaurantes Andaba agazapado Este Después lo atendí Buscándome Tenía todas mis fotos En su celular De un Facebook Por eso pedía A la policía cibernética Que 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 Otro Este Ropa Y no sé qué Porque parece anuncio De shampoo Y así Y decía Oye pero yo esa foto Ya ni la tengo Ni en mi perfil Ni nada O sea Él las tenía En su Las había guardado Las tenía guardadas Qué horror Pero bueno Entonces llegaste con La diputada Bueno la La diputada Llegamos a la oficina Allá por la Gabriel Pastón La 16 de septiembre Y Este Con quién vienes No pero es que necesito Que pases Tú le dije Ah pues viene con sus hijas Nada más que me esperen Entonces dije Ahorita regreso Ya entro Son las escaleras Y me agarra la mano Y me quita el teléfono Dice Sin teléfonos Le dije Ay ya pareces Este Del gobierno Ya te ves la rafa Gobernador Así Y me dice No 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 Es que esto es Este Muy delicado Fíjate que Pues no somos Ahorita gobierno Vamos a necesitar dinero Para la campaña Porque pues antes Teníamos toda la Paratología Pero ahora En esta A ti te la van a dejar Barata O sea San Pedro O sea Millón y medio Y dije ¿Qué? O sea para empezar No los tengo Y si los tuvieran Los meto a la campaña O sea Y a lo mejor No es tanto ¿No? Y los O sea que la campaña A ti te costaba La candidatura Te costaba La candidatura Y medio Cuando yo estaba En primer lugar ¿No? O sea se valieron De eso Bueno Pero no te preocupes Si no los tienes Yo te ayudo No te preocupes Uy ahorita Ya sabes Estamos haciendo la bolsa Y ya De ahí se aprovechó Forcejeamos Casi casi Me hizo una llave Está todo Documentado Ya lo demás Por respeto a mis hijos A mi familia No se los puedo decir No lo tienes a contar No te No te queremos Volver a vivir Pero pues Traté de correr Este me puse muy nerviosa Porque pues él me decía Cosas De violencia psicológica Además de vulgares Pues de violencia psicológica ¿No? Entonces Yo cuando iba a salir Le dije Eres de lo peor O sea te lo dije Y no entendiste Le voy a marcar A Horta Genovello Le voy a decir No, 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 no Por favor Hay opciones No te vayas No me vayas a denunciar Yo no pensé en ese momento Ni denunciarlo Nada más salir corriendo Y mandarlo a la fregada Cuando me dijo eso Dije pues sí Pues sí Voy a armarme de valor Voy a hablar con mi familia Voy a hablar con El entorno también De los amigos de mis hijos O sea yo siempre Pues he tenido la casa llena De chavitas Chavitos Que son amigos de mis hijos Y eso sí me Daba como Un poquito de pena ¿No? A veces piensas Que tú tienes la culpa Y te pones a recapitular Oye ¿Por qué me pasó? ¿Qué hice? Mal ¿No? O sea ¿En qué momento Mande alguna señal? Como dicen las que salen a marchar Que yo pues Respeto mucho esas ideologías Pero es cierto O sea tú no provocas nada Puedes ponerte un short Y no tienen nadie Por qué verte feo Ni por qué faltarte al respecto ¿No? Entonces gente enferma Descoyuntada Este Le marqué a Genoveva Le dije Oye Genoveva Por favor Ve lo que Acá va de hacer Así Él no es así Y si tienes pruebas Preséntalas Así está documentado Así me lo dijo Este Me solté en llanto No me conmiseró Ni me sentí tampoco La víctima Ni mucho menos Pero me dio Mucho más coraje Que ella como mujer Me contestara de esa forma O que se le hacía algo Normal ¿No? O aparte que ella Que ha sido víctima también De periodistas Que tiene una sentencia Que ahorita estábamos platicando Porque un periodista La violentó Porque ella también Lo que le conviene Ajá O sea Ella ya sabe Lo que es vivir Este tipo de acoso De abuso Ahora resulta Que no te escuchan ¿No? Si no Sabes que ellos Han estado dando Una opinión equivocada Bueno Un argumento equivocado Para confundir a la sociedad Yo no te voy a decir Cómo es Genoveva Ni te voy a decir a ti Ustedes la conocen También a Eduardo Entonces Después de eso Hablé con mi amiga Y le dije ¿Qué hago? O sea No es justo O sea Ya no me importa La candidatura Pero él no tenía Por qué Intimidarme Ejercer fuerza Y dominio De esa forma Entonces Esta Genoveva Totalmente indiferente Apática Minimizando el tema Y entonces Bueno Pues ya cuando vimos Pues ya era Paola Acuérdense que una vez En el programa De cambio Yo Me preguntó Gueda Que le mando un saludo Desde donde esté No se rían De verdad No, no No, no Es tu amigo Ay, yo quiero un chingo Sí Nosotros le hacemos Llegar el mensaje Hacemos Llegar el mensaje Él le pregunta Aquí reconocemos A nuestros amigos Y no somos hipócristas Y no mordemos La mano que nos da De comer Eso Ah, sí, eso Igual yo por eso A mis amigos no los niego Entonces Este En ese programa Ustedes a lo mejor No lo sabían Me dice Rueda Que era muy directo Bueno Tú no Diste ningún favor sexual Por la candidatura Tú crees que Paola Angón Sí Y yo le dije Pues algo hubo De por medio Yo no dije Que la señora Había dado favores sexuales Mucho menos Este Pero me Me denunció O sea Los periodistas Le dieron ¿Qué vas a hacer? Porque dijo Erika Que tú Diste a cambio Yo no había dicho eso Digo Dado que nací mujer No hablo mal De mujeres Más que de las que se lo merecen Como que no beban Entonces me denunció Fue todo un proceso Alcántara la ayudó Le hizo un paquetote Así de todas mis contestaciones Que ponía yo en el Facebook Que era un asqueroso Que era un agresor Que era O sea Todo Me está Violentando Y determiné El instituto electoral Que pues no hay nada De eso Y desechan todo Yo presenté mis pruebas Presenté los minutos del video En donde nada más digo Hubo algo a cambio Y yo de inocente Pensé que lo que le había dado Era dinero Y pues ya es familiar De las señoras Entonces ya está Ay Porque ahora ya es el yerno El yerno dorado Y además te acusaron En su momento De que tú estabas inventando Todo esto Porque no te habían favorecido Para la candidatura Y lo dicen En sus alegatos Ah bueno Pues como era época electoral Pues por eso me denuncia Porque lo que quería Era la candidatura No, no, no señores Ahí están las encuestas Y las encuestas del partido En donde Pues me favorecía La encuesta Entonces No tiene nada que ver eso Con un tema Que es mucho más de fondo Que es el de la violencia Política en razón de género O sea Lo que menos me importó Ya en ese momento Era recuperar O rescatar Y ahora me la dan No, ¿por qué? Soy una mujer madura Yo creo que estoy En mi centro Y no tengo por qué Pegar de gritos Para pedir algo Ni tampoco Inventar nada Porque nunca me he conducido Así La gente que me conoce Que me ha apoyado En estos momentos De principio a fin Que se ha desgastado conmigo En lo psicológico En lo moral En lo familiar Mis respetos Como hay mujeres Que de verdad Si son sororas Y otras Que hasta desplegados sacan Y que En los hechos Nada Entonces Cuando tú te decides Este muchacho Que tiene harta amiga Que se dice sorora Sorora Luego les contamos Quien Este Tú lanzas ya O sea tú te decides A sacar los procesos En lo electoral Y en lo penal Ah bueno Entonces ¿Cuándo fue que tomaste Esa decisión? Presenté Las dos denuncias Un día Fue en el instituto electoral Por violencia política En razón de género Este Y al otro día En la fiscalía Especializada De delitos sexuales Por acoso Y hostigamiento No hay como tentativa De violación No existe la figura Entonces Avanza Muy lentamente La electoral Es la que Hasta Dos años Es el estilo de ellos Estuvieron haciendo tiempo Digo Apenas estuve con un dragón Y me dice Que no es la primera vez Que Norma Angélica La ex magistrada Hace ese tipo de cosas Con otras mujeres Ella me llamaba Amiga Somos mujeres Te voy a ayudar Pásame toda la información Que tengas Yo iba y le daba Hasta lo que tenía En la fiscalía Con tal De pedir ayuda A gritos Porque mucha gente Me decía Este Ya no los denuncies Ellos tienen el garrote Y el dinero Te va a ir mal Te lo van a revertir No me importa Pero quiero que se haga justicia Voy a ver hasta donde llegue Hasta donde tope Y que esto Si llega a buen término Que sea un precedente en Puebla Para que ninguna persona Malintencionada Y violentadora Esté en el poder Para ese disco rayado Para ese tema de discurso Pero ya vi Que si se puede lograr Yo confío En las leyes Confío en que ahora Este Los tiempos que estamos viviendo Protegen mucho más A la mujer Por todo lo que se ha dado Pero bueno Se tardó mucho el proceso Incluso Norma Angelica Me llegó a decir Oye Tengo una memoria Que me dio él Con las conversaciones Y yo de veras Que bueno En serio las tienes ¿Por qué te las dio? Porque él era un grosero Era un cochino Era un pelado Ay sí Lo que dices tú Y este No sí Me dio una carpeta Le digo O sea se me hace raro Porque todavía la carpeta No pasa contigo Sigue en el instituto electoral Soy abogada ¿No? Y no No te preocupes Todo va a salir bien Y yo di mi número El de Alcántara Y el de Genoveva Para que rescataran el mensaje Sí lo tenía yo Pero el de ella Pero todo era como que Genoveva borró Este Alcántara borró Y esas capturas de pantalla Las presenté Entonces Los llevé hasta el Comité Nacional Con Marco Cortés Nunca me hicieron caso Me dieron su Whatsapp Y me dejaban leído Leído Visto Visto Entonces Tú buscas Tocas puertas Y nadie te hace caso Entonces Obviamente Fueron retrasando el proceso Me pidieron más de cuatro veces Mi número telefónico Y el de ellos Los volví a llevar Hasta que me dijo el abogado No O sea te están revictimizando Ya tienen mucho tiempo Ya es para que hubieran Resuelto Como hay elementos Están viendo De qué manera Atrasan Yo le dije No abogado ¿Cómo cree? Siendo un cuerpo Colegiado de mujeres Hasta la que está Como directora de violencia De equidad Y no sé qué tanto Ni un voto a favor Todas votaron A favor del señor Entonces Se me hizo muy raro Agarró la sentencia Me voy a Al tribunal federal Y ahí hacen un estudio Minucioso de todo Ahí son muy imparciales Y ya O sea Eso lo metí en noviembre La federal El 30 de marzo En el marco Del mes de la mujer En el día que se aprobó La ley 3 de 3 Ese día Me avisan Me dan la buena noticia Que lo señalan Como culpable De violencia política Que razón de género Y abuso sexual Desde el 30 de marzo Desde el 30 de marzo Desde el 30 de marzo Entonces Ahí tenía 10 días El tribunal Electoral del estado Estatal Para individualizar La sanción Y estuvieron Haciendo tiempo Porque él presenta Su recurso De reconsideración En donde De verdad Si ustedes lo leen Es Porque yo ya lo vi Es una persona enferma Todo lo que Lo que él manifiesta Lo que pone Yo no sé Los abogados Este Si lo están engañando O qué Pero eso Se desecha totalmente Entonces Yo creo que Todavía el instituto Estuvo haciendo tiempo Confió mucho En la nueva magistrada Presidenta No sé desde cuándo está Pero ya cuando vi Que no estaba Norma Angélica Al frente Dije Qué bueno Y sabe por fin El mierda Y el otro Este También El magistrado Israel Que vi que Era como muy imparcial Y que Sabía yo que iba a leer Bien todo lo que Lo que pasó Este Pues ya Tenían el término Hasta el día de ayer Para Estancionar En el tribunal La pena más alta Para el registro De los violentadores Es la más alta De tres años La más baja De tres meses Digo yo quería Que le pusieran Cien años Pero obviamente Le pusieron la más alta Que es de tres años Este La disculpa pública El El curso Ajá Su curso Que la disculpa pública Me parece que ya le hizo El pan La hizo La hizo Augusta Díaz de Rivera Yo creo que Augusta Es una mujer prudente Que obviamente Tuvo algún acercamiento Conmigo para platicar Del tema Me dijo Erika Yo te doy todo el respaldo Porque soy una mujer Que tiene que habilar A otras mujeres No es justo lo que te pasó Pero si necesito Estudiar la sentencia Yo no puedo dar Un posicionamiento Porque él es un panista Digo yo no soy militante Soy simpatizante Porque pues mucha gente Me dice Pero tú ¿Cómo del pan? Si estuviste en Nueva Alianza Donde sea chapulina Pero con resultados Sí O sea No soy una mujer de partido Soy una mujer de estado De sociedad De los partidos Sí La plataforma sirve para ayudar Los partidos ya quedaron rebasadísimos Entonces ¿Para qué una mujer Que dice que es de partido Exorora Y en sus hechos Hace otras cosas Como la expresidenta Que no beba Pues entonces Hay que revisar realmente Cómo están de acá O sea No podemos tener gobernantes Que estén enfermos de la mente Y que sean incongruentes Con lo que dicen Y con lo que hacen Y ahora Valabuena Porque viene El proceso penal Que está atoradísimo también Está atoradísimo Pero ya está judicializada La carpeta Ok Eso es un gran avance Desde hace un año El Ministerio Público Pues reunió todos los elementos Y él evadió Las audiencias Que dictó el juez de control Se justificó primero por COVID Creo que por ahí No recuerdo el nombre De la diputada Le dio un justificante falso Porque obviamente Obviamente Otra sorora En 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 La segunda vez También tenía COVID Y la tercera Que estaba fuera del país Y creo que La otra no se justificó Entonces ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Se está obstaculizando Lo están tratando de archivar Entonces ya le pedimos Justo ayer Lleva el escrito En donde Le pido al Ministerio Público Que le pida El juez de control Que ya Demita La día y hora que fije día y hora para la audiencia, para que ella se le señale imputación aquí la situación es precisamente que si no lo hace en estos días porque ya es un hecho que tiene que resolverse y no lo pueden atrasar más, están chicaneando como se dice en el argot de los abogados pues ya tendríamos que proceder al amparo, tendríamos que irnos al amparo ya otra vez con las autoridades federales para que les vuelvan a corregir la página a las autoridades locales ay, pero que primero que valor y ahora que piensas que este puerco marrano asqueroso cochino este, todavía, o sea ya uno bueno, según yo muy en mi humilde punto de vista y de acuerdo a nuestros valores, principios y demás pues ya que la cagas pues ya la cagas lo arreglas no mames, todavía se empeña el puerco es la falta de oficio político son personas obviamente sin sentido humano sin oficio político que te das cuenta que lo que tienen es ambición y no vocación no es posible que la gente vea que en tus hechos eres un desgraciado y que con la boca digas otra cosa lo mismo con Genoveva entonces es una lucha que bueno si ya pasé dos años de trabajo de desgaste de estar pensando en esto de no dormir de confiar en las autoridades quiero seguir dando el voto de confianza apelando a que sí existe la justicia y que pues este señor tenga un castigo ejemplar y seguramente digo yo lo veo ya preocupado o sea porque como dicen antes era un tanto descarado pero ahora que le están cayendo las entidades que se está dando cuenta que pues la federación está haciendo las cosas y que pues si no es una vía o es otra yo creo que sí le está teniendo miedo porque aparte no podemos tener representantes no podemos tener un personaje que se diga diputado con este tipo de señalamientos y actitudes sabes que mundo que aquí no debe existir tráfico de influencias aquí como dicen lo que no suena normal suena metal pero yo creo que ya debemos estar rebasados por todos estos temas de influencias y de buscar cobijo cuando eres un acosador o cuando eres un violentador sé que se han ido a mover allá sus influencias porque siempre presumía de moverse en las altas esferas pero pues este es un tema que ya salió a la luz que ya hubo elementos que ya vieron los hechos que ha sido una travesía terrible no creo que el tribunal que ahora bajó el magistrado Vargas este ¿es que? Valdés Valdés bajó de su orden del día el tema éramos el número 50 yo pensé que todavía podíamos podía entrar su ¿cómo se llama? su famosa apelación de reconsideración para que la vez se echaran pero no fue así entonces obviamente yo creo que también el tribunal estatal estaba esperando el espaldarazo o algo y pues decidieron eso entonces yo apelo a que sean imparciales yo tampoco pido ni ayuda ni influencia ni bueno además no las tengo ¿verdad? pero si las tuviera yo lo único que me asiste es la razón y la verdad ¿qué más? ¿qué más quieren? ¿qué más piensan? la razón la verdad oye y aparte hay muchas mujeres que se han estado sumando a tu caso han estado apoyándote recién una rueda de prensa que a veces bueno te apoyaron varias mujeres de la política ¿qué te dicen ellas de seguir esto de mantener? pues son las que me sostienen a veces ya cuando estás a punto de desfallecer ellas son las que te vuelven a inyectar fuerza y vamos para adelante yo lo tengo que decir con todas sus letras Roxana Luna siendo una mujer que me ha impresionado la conozco de toda la vida somos somos paisanas somos paisanas de Cholula y fíjate que he recibido mucho apoyo de ella más de lo que se imaginan ya no sigo porque voy a llorar pero de verdad este Malinali García Elvia Suárez dice Elvia Malinali y además que son mujeres que realmente oye Edith Seed llegó la Fedra famosa también llegó ay hasta hizo de maestra de ceremonias Socorro Quesada la red plural de mujeres es súper echada para adelante es una mujer congruente es una mujer de trabajo mis respetos yo la admiro mucho mira ahí se ve quiénes si son las verduras feministas y sonoras unas que andan presidiendo a ver si no me sacan del grupo están el famoso grupo 50 más 1 ah si ya sé cuál se acuerdan que Fernando Morales dijo y lo sanitizaron 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 allá me busqué también por si lo satanizaron porque dijo que lo que querían era un puesto político les he pedido ayuda Margarita Palomino Rocio García Hormeda y no no lo tocan ni con el pétalo de una rosa este señor no pues lo tengo que decir si no sé tú buscas apoyo porque estás viendo y fulanita de tal y ya el puesto de no sé quién y todo el mundo le aplaude y cuando es un tema de violencia tanto que están pidiendo la ley 3 de 3 que no existan violentadores y cuando les digo me está pasando esto se dan la espalda silencio total de las que están en ese grupo es Malin Ali que ella sí me habló por aparte ofreció todo su apoyo Sandra Montalvo muchas mujeres que de verdad pues estoy muy agradecida con ellas porque ese es un tema que no se debe politizar incluso que va más allá de los colores partidistas de las banderas y apenas nos buscó el diputado evangelista y le agradecí mucho sus señalamientos en la rueda de prensa de Moreno ajá me invitó le dije lo siento diputado es que no quiero politizar el tema pero obviamente qué bueno que tenemos el acercamiento y que me pueden respaldar porque pues imagínate que saliera yo ahorita con que lo que quiero es una candidatura o lo que quiero es este le queremos es justicia es cobijo en un partido no 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 nada de eso está en mi radar ya me lo han preguntado ahorita varias veces varios reporteros o sea que si casi que si estás haciendo el escándalo para una moneda de cambio ay dios no pues no 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 las cosas no se consiguen así pues no mira y aquí también tenemos harta dignidad sabemos que lo de menos es el dinero lo de menos si es cierto donde te puede encontrar la gente para que esté pendiente de tus redes sociales de esta lucha porque veo que está muy informativa Erika también está subiendo todos sus detalles porque luego luego me le andan etiquetando en redes sociales equivocadas me la etiquetan con una con una presentadora como venezolana ajá es que hay una Erika de la Vega que es venezolana ajá ¿cómo estás en twitter? estoy Erika de la BGV de BG ajá la BG de Gutiérrez ok G de Gutiérrez y en facebook ¿cómo andas? en facebook Erika de la Vega nada más con que vean mi foto que a lo mejor como tiene filtro no saben que soy yo pero sí pero sí ahí estamos pero bueno pues muchas gracias Erika ya sabes que todo el proceso de lo que continúa lo que falta que falta lo penal falta lo más fuerte yo creo ese señor está muy preocupado precisamente por eso pues tienes abiertas aquí las puertas de Central eres nuestra amiga y no solamente amiga eres una mujer que está siendo muy valiente al enfrentar este tipo de hechos y pues siempre siempre tienes abiertas las puertas acá en Central que amable y también gracias a ti también eres aurora no sé si eso exista pero sí pues muchísimas gracias mi Erika y vamos a estar muy pendiente de pues de toda esta situación vamos a echarle ojo al marrano dijeras tú gracias por escucharme y gracias por el espacio de verdad y pues ya saben amigos hasta acá quedamos acá en la Central perdón en Central del Día y recuerden el lunes Jonah tenemos muchas y muy buenas noticias estén pendientes de Periódico Central de las redes porque vamos a tener un lunes que no sabemos vamos a estar como las escaleras de Shrek no sabemos si subimos o bajamos entonces va a estar súper bueno el próximo lunes estén pendientes de todo lo que viene para Periódico Central yo solo bajo tía Monti no lo dudo pero bueno gracias Erika gracias Jonah gracias a todos y nos vemos la próxima semana bye hasta luego bye